Hoy es miércoles 12 de mayo del año 2021. Hoy es la segunda sesión. Estoy recomendando gente muy cercana a mí. Pero hay algunos puntos, creo que ya esos puntos son míos, que quiero trabajar hoy día o mejorar. Listo. Ese testimonio que acabas de dar, ¿permites compartirlo? Por supuesto, sí. Hoy, ¿qué esperas tratar? Ok, aquí va la lista Ya Manchas en la cara Cuello y espalda Lo tengo desde muy joven Y... Bueno, a ver, quiero ver Qué ha pasado hoy O por qué tengo esas manchas Hola Ah, ya La imagen se ha quedado congelada Ah, no, estaba escribiendo Punto siguiente Ya Eh... Se me ha metido en la cabeza de muy niña La creencia de que no puedo Aprender el inglés al 100% Listo Tengo una dificultad para inhalar Ya hace dos años aproximadamente Cuando inhalo Siento que el aire se queda en el pecho Y no No pasa No fluye Y a veces Cuando estoy durmiendo Me pasa que mi respiración Es muy poca Entonces Eso también creo que hace que me levante Un poco cansada Algunas veces Y... Y pues tenga dificultad para inhalar y exhalar ¿No? Pues como que... Se queda el aire aquí Atorado Y bueno Como que me cansa un poco eso a veces Listo Eh... La vista Corta A distancias largas Y en los términos médicos Tengo Atigmatismo Miopía Y bueno Desde muy joven Carnosía Que ahora ha crecido un poquito más O en términos médicos El Terigión Creo que se llama Listo Me cuesta Aprender Este A la primera Algo O un tema O lo que estoy estudiando O una capacitación Como que Tengo que volver a repasar Para que ya me quede Eh... Bueno Bien asimilado ¿No? Sí Ya Mejora mi paciencia Y mi soberbia Me da cuenta Eso es suyo Y lo quiere mejorar No, yo siento Usted no digo eso Que quiero mejorar Mi soberbia No, eso hay que quitarlo Eso es muy feo Claro ¿Cómo que la vamos a poner más soberbia? O sea No es Muy pronunciado Pero sí me he dado cuenta Pero sí me he dado cuenta Que algunas veces Cuando por ejemplo Tengo logros Como que No quiero como que Al comentar Y a mí no me gusta tampoco Entonces es como que Me cortita Ya Vea Usted está como un amigo mío Que le pregunta a mi abuelo Que era bueno para las cucarachas Y mi abuelo le dijo Bueno para las cucarachas La harina El azúcar Los alimentos Es muy bueno para las cucarachas Oiga señor Pero como así que es muy bueno Si yo lo que quiero es matar Ah no Usted lo que quiere es algo bien malo Para las cucarachas Ah no Para las cucarachas El veneno Bueno Entonces aquí como así que quiero Mejorar la soberbia No, no En realidad era quitarla Pero bueno Aquí lo escribí mal Lo que quiero mejorar Es mi paciencia Porque cuando Manejo eso Y por ejemplo pasa algo Y algún imprudente se mete Y es como que ¡Ah! Quiero sacar la cabeza por la ventana Y gritarle No, 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 listo Le sacamos Eso no está bien Le retiramos ese chamoco Perfecto Ya Después Pues Me cuesta O me da un poco de pena Hablar ante el público Me da nervio Me cuesta hablar Bueno Exponer ante El público O hablar ante el público Me da nervios Lo he superado Un poco Pero hay que sacarlo Listo Después Me distraigo muy rápido En sí La hiperactividad O la energía Que antes tenía La controlo mucho mejor Y a raíz de la primera sesión Que tuvimos También siento Que ahora puedo modular Mejor mi voz Hablo más pausada Que la primera vez Que Hicimos la terapia Hablaba como un carrito Sin par Que no paraba Como un tren Listo Bueno Ya Tengo ansiedad Y me he dado cuenta Que suelo pellizcarme Rascarme Cuando estoy nerviosa O estresada Y he estado Buscando un poco Más de información Y eso se llama Dermatilomanía Y tricotilomanía Pues Yo antes pensaba Que era rara Con eso Pero me he dado cuenta Que no Son manías Que se pueden Mejorar Se pueden superar Listo Quiero sentirme En los brazos De mi papá Como Bueno De bebé No sé si Se puede hacer eso Nunca Bueno Yo no prácticamente Si pues no No ha vivido conmigo Y falleció muy joven ¿Quién? Mi papá Ah, listo Sí Quiero sentirme En sus brazos Como una bebé Quiero sentir Esa sensación Bueno Soy reneona Hay que quitarlo Releona ¿Cómo así? Renegona Ah Enojona Corajuda Renegona Listo Más que tal Eso Sí ¿Qué más? ¿Dónde estamos? Me perdí Ya Suelo Suelo ser Muy intuitiva Muchas veces Los presentimientos Que tengo Se cumplen Quiero saber Si es un don O simplemente Intuitivo Y Y si es Si Si tengo eso En esta vida Lo he tenido Ya en una vida Pasada Y si puedo usarlo Para Para Bien O si es Para una misión En especial Soy como Medio También Siento O sea No veo Los espíritus Porque tampoco No quisiera No llego a ese nivel No quiero Pero si soy muy intuitiva Siento los espacios cargados Siento las personas Con muy mala vibra Soy muy sensible Ante eso Quiero saber Si soy Medio O a qué va Esa Intuitividad O don O ese Es intuitivo Listo Bien Suelo usar Las manos Siento que Tengo mucha energía En las manos Cuando por ejemplo Oro a la luz Para que mi esposo Se vaya No corra peligro En la calle O cuando maneja Desde muy pequeña Cuando oro O pido algo Siempre uso las manos Como que tengo esta Esta costumbre De levantar las manos Como para No sé Siento yo Bendecir O mandar mi vibra No sé Pero tengo eso Desde muy pequeña Mucha energía En las manos No sé si sea por la Por la ansiedad Listo Y quiero saber Si mi abuelo Está en la luz Mi abuelo Juan Eterno No sé si sea Mi misión Ayudarlo Porque Hace tiempo Bueno En una discusión Mi papá Cuando se cruzó Tiró sus cenizas A la azotea De un vecino Y estuvo por años Ahí Y yo cuando me mudé Nuevamente a este distrito Donde estoy viviendo ahora Recogí esas cenizas Y las tiré al mar Porque esa era la voluntad De mi abuelo Pero Ayudarlo a irse a la luz Si en caso Está pues En la oscuridad Listo Leí perdón A un bebé Que mire Con mal ojo Se podría decir O con mucha rabia En ese entonces Inmadura Hace muchos años Me duele Quiero pedirle perdón Y esa bebita Comenzó a llorar Cuando yo le miré Con una mirada fuerte Porque en verdad Yo estaba muy dolida Tenía 20 años Ay No sé por qué hice eso Pero bueno No estuvo bien Listo Quiero cumplir mis metas Al 100% Eso no lo logro Ni Dios Ni Dios Porque el día Que usted cumpla Sus metas Al 100% Entonces ¿Qué se pone a hacer? Se siente una señamecedora Bien aburrida Sin nada que hacer O quizá Levantar la motivación Para desarrollar Mis metas Ah no Eso sí Pero acabar sus metas Entonces ¿Qué se pone a hacer? Listo Bueno Mejorar La impulsividad Con mis emociones Un momentico Mejorar La Impulsividad O sea ¿Quieres ser más impulsiva? No Ah entonces no es mejorar Es dañar No Quitar Quitar la impulsividad Lo impulsivo Con mis emociones Porque a veces exploto Ah Eso sí Cuando me dan La herida Uy Eso no está bien Listo Y ya faltan Cuatro Me cuesta Relajarme O desconectarme Ay ¿Para qué se quiere Desconectar? Bien cortica Que es la vida Y usted quiere Desconectarse Y no disfrutar Relajarme 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 Y que buscaría Con eso Relajarse Olvidarse Del mundo Bueno Yo creo que Ya en bajar La ansiedad Me ayudaría Bastante Claro que sí Damos eso Ya Me pasa Que a veces Dejo las cosas Para última hora Como que Procrastino Y eso No está bien Listo Y le tengo miedo A la vejez Y a las arrugas Creo que es un poco De vanidad Pero No sé Si lo apunta Pues prepárese Para las dos cosas Porque usted De envejecer Y se va a arrugar Bueno Espero que sea Por las manchas Que desde muy Joven Tiendo No ¿Cuáles manchas? Esas manchas Lo de menos Eso es lo primero Que se van a comer Los gusanos Las manchas Bueno Después Quiero subir Más mi creatividad Pero sin soberbia Se podrá Listo Y un último punto No sé si sea posible No sé si podría Conectarme Con mi prima Daniela Telepáticamente Para que Entra en razón Y pueda Buscar una Terapia Mucho más Efectiva Como por ejemplo La Hipnosis ¿No? En este caso Con usted ¿Y qué le pasa A ella Que tú la quieres Cambiar? No Quiero que Lo que pasa Que ella Tiene ya 25 años Sí Ha sufrido Muchas pérdidas Fuertes En su vida Una de ellas Es su mamá Y Daniela Vive muy Muy triste Con ansiedad Está con pastillas Este Con el psiquiatra Entonces Entonces Como que Creo que Tiene miedo Porque ya Le había hablado De esta sanación Pero ella Como que Tiene un poco De miedo Y no sé Si telepáticamente Le podría ayudar Para que pueda Más adelante Quizá tomar Ella La misma Perdón Su propia iniciativa O sea O sea Que tu prima Daniela Está aprendiendo El desapego Bueno Se ha quedado Como que Traumada Y este Sufre mucho ¿No? No es feliz Listo Listo Voy a conectar Mis audífonos Entonces Vamos a comenzar Le doy el nombre De algún Otro ser querido O ¿Quién murió Que te haya querido? Bueno En la primera sesión Perdoné a mi papá Y él también Me pidió perdón Yo creo que mi papá Me puede ayudar Esta vez Gustavo Y O mi abuelo Paterno Crisanto Se llamaba No lo conocí Pero siento que Que ha sido Una buena persona Listo Y el abuelo Juan Es materno Sí Pero con mi abuelo No tuve mucho Con mi abuelo Juan No No tuve mucho Bueno Entonces vamos a hacer Un corte En la grabación Mientras tanto Voy a los servicios Vaya Cierra los ojos Que vamos a comenzar Con un ejercicio Que ya conoces Es un ejercicio De exploración Psicoemocional De pensamientos De pensamientos Sentimientos Y emociones Respira lento Y profunda Para aumentar Para aumentar El caudal De aire En tus pulmones Y por consiguiente El nivel De transferencia De oxígeno A la sangre A medida Que tu sangre Se vaya enriqueciendo En oxígeno Y a medida Que vas circulando Por todas Las células De tu cuerpo Poco a poco Gradualmente Comenzarás A sentir Sensaciones Puede recordar Momentos Olvidados Revivir emociones Despertar Sentimientos Ahora A medida Que respiras Lento Y profunda Voy a contar De uno A cinco Cada número Te irá Conectando Con tus Planos Superiores De conciencia Con niveles Elevados De tu ser Mientras tanto Recuerda Un momento De tu vida Cualquiera Niña O grande Triste O enojada Y al llegar A cinco Quiero que me digas Eso Que emocionas O recuerdas Uno Dos Profunda Tres Cierra De días De noche Cuatro ¿Con quién Estabas? Niña Soy niña Tengo seis años Y juego feliz Y juego feliz Disfrute Esa felicidad Siéntela Estoy en el campo Me crecí Con Mamá Me doy vuelta A un vestido No Tengo que olvidar Todos De noche Toda la mano No No Quiero No Tres Pare Pero No No Tres momentos Felices De mi vida Disfrutalos Siéntelos Por todo Tu ser Pero por dentro me duele algo Pero por dentro cargo algo que me duele Pero vamos hasta allá Vamos a encontrar qué fue lo que entró Porque si está dentro es porque antes estaba fuera Y si está dentro lo sacamos Vamos hasta allá Pero quiero ser fuerte, que no me duela No, a los fuertes sí les duele Lo que pasa es que ellos se aguantan Son fuertes Observa qué fue ¿Qué le sucedió a la niña? A pesar de ser muy bequilla Que ya quiero ser fuerte Silviecita, ¿qué es lo que te está pasando? ¿Por qué estás llorando? Ay, una niña ¿Cuántos añitos tenías allí? Cuatro Imagínate cinco añitos A cinco hay que restarle la tercera parte Cuando estabas durmiendo Quedan tres A tres Estaban así Estaban tocando indebidamente ¿Estaba qué? Estaban tocando indebidamente Ay, ¿qué fue lo que tocaron? Dígame ¿Qué fue lo que tocaron? Piel Abusando Abusando Pero, ¿qué fue lo que abusaron de la niña? Piel Ay, ¿esa piel dónde está? ¿Esa piel ya existe? Esa piel ya no existe La niña cambió esa piel hace mucho tiempo Es como las serpientes Las serpientes cambian de piel Cada cierto tiempo ¿Los pieles rojas Cambian de piel cada cierto tiempo? ¿Las personas que tienen piel descalzos Consiguen zapatos y se los ponen? No, la piel es algo perecedero Algo que hoy está y mañana no Esa piel ya no existe No existe Entonces, ¿qué fue lo que le tocaron a la niñita? ¿La piel no? No, mis partes Mis partes íntimas Ay, ¿y qué es eso de partes íntimas? Eso de íntimas lo puso fue el ser humano Los animales cuando nacen en la selva Nacen desnudos Y andan desnudos por toda esa selva ¿O usted conoce algún animal que nazca vestido Y después se vista? No No, no existe, no existe Mi abuelo decía La niña nace desnuda La sociedad la viste La niña nace buena La sociedad la corrompe Conclusión Perdonamos a la sociedad ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? No lo escuché Eso es No lo escuché Que si perdonamos a la suciedad y a la sociedad Sí Usted sabe que la suciedad ha existido siempre Pero para eso está el jabón Para eso está El champú Para limpiar esa suciedad Entonces pasamos el champú del amor El jabón del perdón Para limpiar eso Sí Entonces pasa el champú del amor Y el jabón de la alegría Y una ducha fresca Una ducha fresca Con agua Me parece muy bien Me parece muy bien Una ducha fresca Con agua muy limpia No me estoy duchando Eso No me bañé Mientras tú te duchas Yo tomo Jugo Estoy cantando Limpia toda esa basura emocional Estoy cantando en la ducha feliz Claro ¿Y qué estás cantando? No 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 Eso Cántalo Yo me distraigo Mientras tomo el jugo Escuchándote cantar Ya no me importa Ya me pasé todo el jabón Me pasé todo el jabón Me pasé el jabón Y estoy limpia Me está cayendo agua Claro Y estoy como que La 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 Ya no me importa nada Ya todo eso Todo eso pasó Estamos de acuerdo Ya todo eso pasó Ahora que ya todo eso pasó Coloca algo bonito En ese espacio Que quedó libre Puedes poner una pradera En la pradera Puedes colocar Si quieres Al llanero solitario En su caballo Arre plata Acompañado del indio Lo que usted quiera colocar Un sol brillante Hermoso Ah no Eso quedó muy bonito Entonces ahora Con eso tan bonito Vamos a otro momento En el que te hayas sentido mal 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 Estoy corriendo Estoy corriendo Estoy corriendo Corro ¿Huyes de algo? Sí ¿De qué huyes? No sé Ah entonces ¿Para qué sigues corriendo Si no sabes Que te está persiguiendo? Soy una niña Ajá ¿Y es en la vida actual O una vida anterior? Pasar Es una vida pasada Entonces Como ya sabes Que es una vida pasada Observa A ver si la niña Logra escapar O le sucede algo Me han agarrado unos hombres ¿Me agarran unos hombres? Me jala Me cortan el cuello Me cortan el cuello A ti no Al cuerpo que tenías Me secaron la cabeza Ay y esa cabeza ya ¿Para qué la necesitas? Este es espíritu Eso era De un vehículo Un estuche Que tú utilizabas Pero tú eres espíritu Matar Se llevo en mi cabeza Ay ¿Para qué la necesitas? ¿Para qué le hubiera servido A usted esa cabeza? Dígame Supongamos Que usted hubiera tenido Esa cabeza Cien años más ¿Qué hubiera hecho Usted con esa bola redonda Llena de pelo Por encima? A ver ¿Para qué la hubiera usado? Mira Mira de lo alto Como 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 Deja de un tirado Mi cuerpo Y se llevaron Salida al cuerpo Listo Listo Es que usted es espíritu Ya se le olvidó Eso tan Tan evidente Usted no es cuerpo Usted es espíritu Ya estoy en la luz Es como la mariposa Muere el gusano Para que se perpetúe la mariposa Ya estoy en la luz Es que eso es usted Usted es parte de la luz Conclusión ¿Perdonas a esos A los que le gustó tu cabeza? Sí Perdónalos Sí Ella no importa Aquí es hermoso Eso Entonces desde esa luz En la que estás ¿Qué consejo le das a Silvia En la vida actual? Siga siendo feliz Entonces es la orden Usted es el mismo espíritu Usted puede ordenar Usted puede decidir Voy a ser feliz En ese cuerpo de Silvia Voy a ser feliz En este cuerpo de Silvia Eso es Y voy a cumplir Todo lo que me propongo Y todo lo que inicie No, tampoco así Y voy a dar No, no Está bien que exagere Pero que eso sea posible En todo lo que inicie Que le vaya bien Eso no lo logró Ni siquiera Dios Dios inició Una primera creación Lo quedó mal hecha La tuvo que destruir Con un diluvio Dios hizo un ángel Portador de luz Luz B Lucifer Y usted sabe Que se le torció Se le dañó Se le escapó De control No, no, no Que va a ser feliz Sí Pero que eso De que va a ser perfecto En todo lo que emprende Eso no lo ha logrado nadie Somos seres en evolución Si alcanzamos la perfección Dejamos de evolucionar Es verdad No, colóquenle bastante felicidad Silvia Pero no me la condicione A que va a ser todo perfecto Es maravilloso Es maravilloso estar acá Bueno, entonces yo voy a leer Lo que escribí con Silvia A ver tú Que le concedes Mucha paz Listo Oiga Pero vamos en orden Vamos en orden Ella tenía disqueras Manchitas en ese cuerpo En ese estuche En ese envoltorio ¿Qué le aconsejas Coner manchitas Que usted sabe Que van a desaparecer Dentro de 58 años? Que no se estrese No se por el estrés Entonces métale eso En la cabeza Y en el corazón Que no se estrese Por las manchitas No te estreses No te estreses Y eso va a desaparecer Sí, dentro de 58 años Se va a desaparecer ¿Qué afán hay De que desaparezca antes? ¿Para qué? Sí, no importa Tú eres bonita Ay, no le das caso A esas cosas Silvia Por favor Dale gracias a Dios Que tienes tus manos Tus brazos Tus piernas Tienes salud Pero sí Cuida bastante Tu salud No te descuides No te descuides Aliméntate Trata de alimentarte mejor Listo Punto siguiente Silvia quiere decir A partir de hoy ¿Qué es tu nombre? ¿Estás feliz? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Full happiness Por todo mi body Por todo mi body Ella quiere Speak English very well Today and tonight With the word With the word Entonces ¿Le desactivas ese bloqueo Que tenía el inglés? Sí Listo Desactivas el bloqueo Para que ella speak English With the people Aurelio Hay algo negro Que me está molestando No me deja Se está intrometiendo No, pero un momento ¿Por qué tenemos que ser Tan racistas? Y lo que nos molesta Es negro Y lo que nos gusta Es blanco ¿Por qué no agradecer A la noche oscura Que nos permite Ver esas estrellas Esa luna Sí, no Está Más bien Pregúntale ¿Qué te quiere decir? Permítele Que se comunique Y yo te Estoy bloqueando Eso sí Ya es más fácil ¿Y por qué estás bloqueando A esta belleza inteligente? Porque no quiero Que se cure ¿No quieres que qué? Que se cure ¿Qué es que esta belleza Está enferma? No Pero está queriendo Corregir o mejorar Varias cosas Bueno, eso sí es cierto ¿Y? ¿Para qué decir que no Si usted sabe que sí? Yo le nublo Vea Hagamos al contrario Y usted me dice Cómo le va mejor Ayúdela Y después me dice Ábrele o viéndolo bien Me sentí mejor ayudándola Que bloqueándola Ay Vamos No, no ¿Para qué? Es que esto es un simulacro Por unos minutos Imagina que tú la vas a ayudar Por unos minutos Y después Volvemos a platicar A dialogar Y me dice Ábrele o viéndolo bien Sí me sentí mejor Cuando la estaba ayudando Vamos Ay, es que yo Es que yo soy un resentido ¿Para qué? Ah, no, no Entonces A mí me han hecho daño Siempre Señal de que usted Señal de que usted No ha perdonado Señal de que usted No sabe el poder del perdón Entonces comencemos por usted ¿Se perdona a usted mismo? Sí Listo Entonces, perdónese Me quiero ir a la luz mejor Perdona a aquellos Que lo hicieron resentir Porque el que resentió fue usted ¿Los perdona? Sí Listo, perdón Sí, sí Ya me quiero ir de la casa A decirle Porque también estaba molestando acá Listo Y ella me sentía Pero no No me hacía caso también a veces No sé Mejor me voy a la luz Sí ¿Ves qué bonito? Entonces pídale Perdona esta belleza Inteligente Perdóname Silvia Por haberte estado asustando Y molestando Y de vez en cuando Cuando pasaba por tu oficina Decía yo Yo te estaba molestando Pero ya me voy Bueno Silvia Despídete Chao hermanito Vea la luz Cansa Y ahora coloca mucha luz Donde estaba este hermanito Que quede más iluminada Que un sol Una pradera Despejada Como un cielo azul Listo Blue sky Así es ¿Te sientes bien? ¿Te sientes bien? ¿De dónde estás? ¿De dónde estás? ¿De dónde estás? ¿Te sientes peruviano? ¿Estás feliz? ¿Pero tú? ¿Estas feliz? ¿Te sientes feliz? ¿Es feliz? felice y como dicen en Perú, muy feliz, llena de felicidad todo tu ser, que salga por todos los poros, incluso por las orejas. Estoy muy feliz. Hay otra mancha que me está pidiendo ayuda. Eso es, sí, qué bonito. Vamos, que usted ya aprendió. Ayude a esa energía a trascender, que siga su camino hacia la gran luz. Juanito, vea la luz. No estás acá, en mi casa. ¿Qué haces acá? Vea la luz. ¿En mi casa? Oiga, esta dice que mi casa. Yo quiero saber de quién va a hacer esa casa dentro de 200 años. Observa si se va a hacer tuya dentro de 200 años. No, habrá otras personas ahí diciendo que esa casa les pertenece. Y dentro de 500 años, igual, otras personas diciendo que esa casa les pertenece. No, nada de lo de la tierra nos pertenece, es todo prestado. Pachamama nos los presta para que la disfrutemos con felicidad, cultivemos la tierra, cuidemos los ríos, no ensuciemos los mares, no contaminemos el aire. Pero todo esto es prestado. Si usted dice, la casa es la que vivo, sí, ya, eso sí, porque puede vivir en una casa que es prestada. Ok. Ve a la luz y no estés en la casa donde vivo, ¿sí? Eso sí, ya sonó más bueno. Gracias, me dijo. Me ha dicho gracias, ya se fue. Sí, es que bonito. Entonces busca en tu cuerpo, en tu ser y en la casa que tienes prestada, a veces encuentras más hermanos espirituales para que ayudes a trascender. Sí, otro. Bueno, hay como tres más. Ah, bueno, yo espero aquí mientras tú los ayudas. Yo los perdono. Ya. Listo. Ya está. Entonces vamos al punto siguiente. Tenía, porque eso termina hoy, dificultad para inhalar. Sentir el aire, el oxígeno, la dilatación de los pulmones. Entonces siéntelo pasar por todos esos alvéolos, por todas esas vías respiratorias, como autopistas. Encuentra que estaba causando el bloqueo y lo retiras. Encuentra que estaba causando el bloqueo y lo retiras. Creo que me estoy ahogando. ¿Una vida pasada? Sí. Bueno, ya sabes que es una vida pasada. Entonces simplemente observa cómo fue que murió ese cuerpo que tú tenías. Si era en el agua o era en la tierra. En el agua. Y observa la oxígena desde arriba, que no te afecte. Eso ya fue en una vida pasada. Ese cuerpo ya no existe. Me morí. ¿Ahí era su hombre o mujer? Mujer. ¿Jóven o vieja? Joven. 20 años, 18. Jóven. No sabía nadar. Estaba en el río. Creo que me caí. Me llevó al río. Ay, me morí. Me morí. Se murió ese cuerpo. Usted no. Entonces cierra ya ese ciclo. Cierra ya esa vida, que eso ya pasó. Y recuerda que tu cuerpo fue engendrado en agua. Estuvo nueve meses en una piscina climatizada con agua. Nadabas en esa piscina. Respirabas en esa piscina. ¿Usted ya le olvidó eso? Que usted es anfibio. No, no, no. Eso, vuelva a recordar que usted era anfibio y listo. Bueno, era un bebé nadando en la panza de mi mamá. Exacto. Nueve meses nadaste ahí. Ya puedes respirar tranquila. Y vamos al punto siguiente. Todavía me cuesta. A mí es que todo lo que vale cuesta. Entonces termina de corregir lo que falte. Sí. Termina de retirar lo que haya que retirar. Y aplique el bálsamo mágico donde sea necesario. Que esos pulmones queden bien embalsamiados. Mejor que pulmones egipcios. Listo. Punto siguiente. Quiero mejorar, si es posible, la visión. Tener visión de águila. Entonces observa qué puedes hacer por eso y lo corriges. Si te lo permiten. Ahí tienes ese bálsamo mágico, optálmico, ocular. Me dicen que me había caído como una especie de cenizas en mis ojos. Una vida pasada. Dije, van a hacer, me van a tratar de ayudar. Listo. Dije, van a hacer, me 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 van a hacer ¿Hola? ¿Sí? ¿Listo? Sí. Punto siguiente. Quiero mejorar el aprendizaje. Si fuera posible, entender a la primera y también a la segunda. ¿Listo? Listo. Quiero reducir la soberbia. Entonces, redúcela al nivel que tú quieras. Darlo. A partir de hoy quiero ser una apóstol de la no violencia. Una mensajera de la ciencia de la paz. La paz-ciencia. Quiero predicar la ciencia de la paz por todas partes. Esta. Anteriormente me daba pena, nervios para hablar al público, o sea, a precadáveres, a esqueletos forrados en piel, caminantes y hablantes. Como yo. Entonces, retirarse esa pena que antes tenía esos nervios de hablarle a preesqueletos, a precadáveres, porque eso somos las personas. Todos estamos en fila para ir al panteón, al cementerio. Estamos esperando turno. Pero somos un costal de piel lleno de tripas por dentro, con un esqueleto, caca, orines, mocos. Entonces, retirarse esos nervios que te da hablarle a esos costales de piel con huesos por dentro. Esta, retirado. Bueno, ahora sí, quiero sentirme en los brazos de mi papá. Bueno, Gustavo, ahora sí te toca a ti. Yo ya he hablado mucho rato con tu hija. Tu hija quiere que la vuelvas a cargar. Entonces, mientras tú la cargas, yo tomo un poquito de jugo naranja. Carga a tu bebé. Hola, papá. Hola, papá. Él estaba a mi lado. Estaba esperando su turno, dice. Salud. Sí, hija, pero yo estoy a tu lado siempre. Te cuido. ¿No me ves? Ahora siempre estoy a tu lado, hijita. Te amo. Mi bebé. Papá. Bueno, Gustavo, el punto siguiente. Tu hija dice que era renegona. Dice que a veces enojona. Dice que... Conclusión. ¿Le quitas ese disque? ¿Le quitas ese genio que a veces tenía tu hija? Entonces, colócale un genio mejor que el que tenía Aladino en una lámpara. Porque Aladino se tiene muy buen genio, sí hay que reconocerlo, pero él lo guardaba en una lámpara. ¿No? A tu hija colócale uno mejor que el de Aladino y se lo pone en el corazón, en la mente. Un genio paciente, tolerante, comprensiva, cariñosa, alegre, optimista. Ella es muy buena, pero tiene su carácter, pero tiene un corazón noble, hijita hermosa. Te amo, hijita. Ya está. Ya no vas a renegó. Listo. Listo. Tu hija quiere saber si tiene un don. Curiosa. Sí. Ella es muy sensible. Sienta en las personas. En su vida pasada fue medio sanadora. En Egipto. Ella estaba pegada al lado de las pirámides. La lavaba así. Y ha sido sanadora, mi hija. Un ser hermoso, maravilloso. Y ahora también lo es. Unas cositas que ella va a sacarse al día. Ella era de Egipto. Bueno, tu hija aplazaba las cosas, procrastinaba. ¿Le retiras eso o se lo dejas? No, se lo retiro. La retiras. Gracias. Y tu hija quiere subir más la creatividad. Y tu hija quiere saber de Daniela, ¿qué le aconsejas? Ella, en su debido momento, reaccionará y buscará ayuda, Silvia. Déjala. Déjala que aún siga aprendiendo. Es parte de su vida, su misión. Tiene que aprender. Para luego ella misma buscar ayuda, hijita. Yo sé que tú te preocupas mucho por mi hija. Eres así, muy buena, pero... Ella lo va a hacer sola, te va a buscar para hacerse una sanación. Déjale a que ella sola reaccione. Último punto. Tu hija quiere aceptar la vejez y las arrugas. Y la vejez es parte de la vida. Y todos envejecen. Eso. Y esas manchitas que tú tienes, que ahora te voy a ayudar a retirarlas con el permiso de la luz. Ha sido porque en una vida pasada te has quemado la cara. Y eso también provocaba un poco de las líneas de expresión. Pero ya las voy a retirar. También no te estreses por esas cosas, Silvia. Hay cosas más importantes. Bueno, terminamos. Entonces, aquí hay dos opciones, Gustavo. Una, yo despierto común y corriente a tu hija. O dos, la despiertas tú bien especial, bien alegre, bien feliz, bien positiva. Y tú, la despiertas tú. ¿Qué tal? Con bastante confianza. Llena de paciencia por todo su ser. ¿Qué decides? ¿La despiertas tú? ¿Sí o yes? Sí, pero un último punto Que le quiero dejar un encargo a ella Quiero que abrace muy fuerte a mi mamá Que se trate de pegar más a ella Para que el tiempo que le queda de vida No se sienta sola Y abrázala muy fuerte Que en tus brazos yo Yo le transmitiré mis brazos a ella Por favor, Silvio Cuida un poco más a tu abuelita Por origen Gracias Ahora yo la voy a despertar Bueno Está cargando en sus brazos cuando era bien Como bueno de bebé Cuida a mis futuros nietos Los, mis Gracias. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Super liviana. Y él no nota y su nombre es parte de la luz, lindo saber eso. Bueno, entonces te hago la pregunta que le hago a todas las felices, a todas las bebés. Entonces, ¿permites compartir esta experiencia con otras bebés felices? Bueno, entonces me voy a despedir porque ya tú sabes descargar la película. Adiós. 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 Gracias por ver el video.